En este vídeo vamos a comentar unas propiedades de la composición de las inversas de una función con la propia función. Vamos a empezar comentando qué es lo de las inversas. Para ello empezamos importando la librería de las tácticas, ya que abrimos el espacio de nombre de funciones y vamos a declarar x, y, y, z como variable sobre tipo, f lo vamos a declarar como una variable sobre funciones de x en y, y g como una variable para las funciones de y en x. ¿Qué significa que g sea una inversa por la izquierda de x? Bueno, pues si le preguntamos a Leanne que reduzca esta expresión, lo que nos dice es que para cualquier elemento x, g de f de x es x. ¿Y qué significa que sea una inversa por la derecha? Pues para cualquier x, f de g de x es x. O que ponga x para cualquier x de y. Bueno, pues lo primero que vamos a demostrar es que si g es una inversa por la izquierda de f, entonces g compuesto con f es la identidad. Y la primera demostración la vamos a hacer usando táctica. Bien, para demostrarlo podemos empezar diciendo que aplique el lema de extensionalidad de las funciones. ¿Qué significa ese lema? Pues que si tengo dos funciones y para cualquier elemento x del dominio sus valores son iguales, entonces las funciones son iguales. Si se lo aplico a esta conclusión, lo que hará es, introduce un x y tendremos que demostrar que para cualquier x, g de f de x es la identidad en x. Bien, como esta es una fórmula universal, vamos a introducir un x y lo que tenemos que demostrar es esta igualdad. Bien, por el lema de la composición de aplicaciones, la composición que es, que f compuesto con g de a es lo mismo que f de g de a. Si lo aplicamos, g compuesto con f, pues será simplemente g de f de x. Si aplicamos también el lema de la definición de la identidad, la identidad de x será simplemente x. y g de f de x es lo que vimos antes, esto se tiene porque g es una inversa por la izquierda de f. Por tanto, aplicando h ya hemos demostrado el teorema. Bien, esto lo podemos simplificar, bueno, simplificar no. A partir de aquí, todas estas reducciones las podríamos haber hecho como un cálculo. Bueno, es decir, hasta aquí exactamente igual. Ahora tenemos que demostrar esta igualdad. La podemos hacer por encadenamiento de igualdades. Primero, tengo esta igualdad, ¿por qué se tiene? Reescribiendo por, reescribiendo por la definición de la composición de funciones. ¿Aquí qué estoy usando? Aquí estoy usando que g de f de x es x. ¿Eso qué es? Eso es reescribiendo con h. Así que reescribiendo con h ya tendría que esto es igual a x. Aquí el g de f de x, bueno, pues ya sería igual a x. Y x es lo mismo que la identidad aplicado a x. Bueno, pues ya tenemos la segunda demostración. Estas dos demostraciones han sido muy detalladas. Se puede ocultar detalles. Es decir, aquí estoy poniendo los nombres de lo que estoy haciendo. Bueno, pues le puedo decir que lo haga simplemente una vez que tengo hecho así. Bueno, pues simplifica y el simplifica me va a aplicar la definición de composición y la definición de igualdad. ¿Veis? Lo ha hecho de golpe y ahora reescribe con h. Ya está. Esta es mucho más compacta porque he ocultado los detalles y he dejado que eso lo haga el demostrador. Se puede hacer todavía más compacta porque si le digo aplica el lema y aplícalo a h. Bueno, pues con ese es suficiente. Mira que la demostración la podía hacer en una línea. Otra forma de hacerlo es buscando en la librería. Si lo busco en la librería, lo está buscando, hay que esperar un poco hasta que lo encuentre. Bueno, y ya lo ha encontrado. Me dice, usa exactamente este lema. La inversa por la izquierda, al componer con la inversa y con la izquierda, me da la identidad. Bueno, pues uso ese lema. Ya esto lo comento. Observa que el lema lo que dice es que exactamente lo que estoy demostrando, que si g es una inversa por la izquierda de f, entonces la composición de g con f me da la identidad. Y también, como siempre, una vez que lo tengo, pues puedo, con escape punto, mirar su demostración. Aquí está en la teoría de funciones y esta es la demostración. Mira que esta es precisamente nuestra demostración anterior. Es precisamente nuestra cuarta demostración. Y lo mismo que hemos hecho con la izquierda, con la inversa por la izquierda, se puede hacer con la inversa por la derecha. Ahora que, bueno, pues ahora en lugar de f compuesto con g, perdón, g compuesto con f, pues me va a dar f compuesto con g. Y las demostraciones son exactamente iguales. En la primera no hay nada que cambiar, en la segunda tampoco son exactamente iguales que las anteriores. Solo tengo que cambiar al final, que en lugar de usar el lema por la izquierda, es el lema por la derecha. Y con eso concluyen las demostraciones. Y eso es todo por ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!